Vecinos de comunidad del Distrito de San Pedro y defensores del río San Rafael en San Pedro de Pérez Celedón protestaron contra la intención del grupo Solís de construir una hidroeléctrica en la zona. Los manifestantes estuvieron por el sector de La Fortuna y bloquearon el paso por el puente en San Pedro durante varias horas hasta que la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito llegaron al lugar y levantaron el movimiento. Hay un proyecto hidroeléctrico que están queriendo desarrollar de parte de la compañía de Hernán Solís. Es un proyecto que quieren desarrollar a toda costa y por encima de lo que sea, por encima del pueblo y de las conciencias que aquí existan. Ya han logrado algunas cosas importantes a base, sentimos nosotros, de patrañas y a base de que la única forma de que nosotros seamos escuchados es haciéndolo como lo estamos haciendo hoy. Hay un permiso de suelos firmado por una alcaldesa que ni siquiera era ingeniera agrónoma, que entiendo que es maestra de kinder o profesora de escuela. Y ella firmó un permiso de uso de suelos que pasa por encima de todas las normativas que puede llevar esta situación. Cuestionan cómo CETENA dio un permiso de viabilidad ambiental al proyecto. Tenemos un permiso de viabilidad ambiental ya aprobado por el CETENA con un grupito de personas que le firmaron la viabilidad social que era lo que ellos necesitaban y en tiempo récord lo hicieron y en tiempo récord lo aprobaron y nosotros queremos que nos respondan ante esa situación. Necesitaban un permiso de conveniencia nacional para poder dar el permiso de viabilidad ambiental y sin tenerlo ni más nada también lo aprobaron. Esta manifestación que llevaron a cabo afirman que es una muestra de lo que se podría realizar. Entonces, esto que estamos haciendo ahorita aquí es una pequeñísima manifestación en representación de una gran comunidad que está completamente en contra de este proyecto como para hacernos un poquito sentir. Pero le exigimos, por favor, al gobierno de la república, a los representantes del gobierno, a quienes tengan que ver con esto, que nos escuchen, que se den cuenta que somos un pueblo que estamos a toda costa, por encima de lo que sea, dispuestos a que este proyecto, ni ningún proyecto en la zona sur de esta naturaleza se realice. Ya no ocupamos más electricidad, ya tenemos suficiente, más bien no la gastamos, no tenemos por qué permitir que estas cosas se den a costa de nuestros ríos. En la ARCEP ya presentaron documentación que respalda a la oposición a esta iniciativa. Y ahorita mismo en ARCEP tenemos cerca de mil documentos ya firmados manifestándonos en contra de esta situación y dándoles puntos, cosas muy puntuales por las cuales estamos opuestos y por las cuales creemos que esto no debe ser. Mi pueblo, por ejemplo, somos 150 familias, hoy las representamos unas 15 tal vez. En el momento que no nos atiendan más, nos vamos a venir todos. Igual es San Rafael, igual es Zapotal, la parte que está de acuerdo, igual es Fátima. O sea, es mucha la gente que está en este momento en el distrito afectada, pero sé que hay gente en el Cantón y en la zona sur que se nos sumaría. La próxima vez no va a ser un cierre del puente, va a ser un cierre de kilómetros, de kilómetros de carretera para que se den cuenta que no estamos jugando. Para las comunidades, la propuesta de un 5% del caudal ecológico es inaceptable y es necesario analizar el proyecto desde la perspectiva de evaluación estratégica y el ordenamiento territorial por Cuenca, tomando en cuenta las 15 hidroeléctricas privadas y cinco públicas que se pretenden construir en la Cuenca del Vío Grande de Térraba. ¡Gracias!